hola hola mi gente bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal corazón plantil lady estoy la bienvenida a un nuevo vídeo a este vídeo se trata de un reto muy hermoso que ha creado nuestra amiga del canal el mundo de lisi y se trata de las 10 suculentas verdes mostrar 10 suculentas verdes que tenemos en nuestro jardín como sabemos pues las suculentas con la exposición al sol agarran esos colores verdad muy muy hermosos pero este reto se trata de mostrar 10 suculentas de color verde así que es un hermoso reto que ha creado nuestra amiga lisi y a mí me ha invitado mi amiga del canal plantas suculentas honduras te quiero verde es un hermoso hermoso canal saluditos mi amiga hasta allá hasta mi bello país honduras un abrazo un beso hasta mi hermoso país a muchísimas gracias por haberme nombrado hacer este bello reto yo estoy feliz encantada de hacer este hermoso de reto y mostrar mis 10 suculentas verdes así que espero les guste este vídeo y bienvenidos y comenzamos mi gente con la número uno es esta hermosa esta pelea vean qué hermosura color verde verde por supuesto ella la he visto en otros canales en fotografías y cuando la ponemos al sol ella agarra un color rojizo pero como pueden ver está dentro de casa porque como estamos en esta temporada fría entonces la tenemos resguardada por supuesto dentro de casa y tiene ese hermoso color verde así que esta hermosura la tenemos en el puesto número uno y continuamos con el puesto número dos que se lo lleva a mí mis hermosos calanchoes les digo mis hermosos porque aquí tenemos de dos variedades de dos colores diferentes en una sola matera así que estos hermosos vean cómo están de preciosos y veo ahí que vienen sacando su floración así que ya veremos esas hermosas floraciones que nos va a dar este hermoso calanchoes vean esas hojas están más hermosas así que este hermoso calanchoes los feldianas la tenemos en el puesto número dos y en el puesto número tres tenemos este hermoso aloe vean qué hermoso eso es ese color verde y vean cuántos hijuelos tiene por ahí así que está precioso y este hermoso lo tenemos en el puesto número tres y continuamos en el puesto número cuatro con esta hermosa hecheverria agaboides vean qué bonita con ese color verde por supuesto porque la tenemos en el interior por supuesto con mucha iluminación pero pues es difícil para que agarre esos colores rojizos que ella agarre con la iluminación del sol pero como aquí estamos en esta temporada de frío ya entrando a invierno así que pues no hay de otra que tenerla dentro de casa para resguardarla pero está hermosa vean a mí me encanta ese color verde y vean ahorita les muestro esta otra hermosa que tenemos por acá vean qué hermosura de hecheverria y vean la plantita hace poco les hice un pequeño vídeo de esta hermosa plantita que guau ha florecido no saben cuántas florecitas ha echado y ahí está ella vean ahí cayó la semillita y allá ha crecido y allá ha dado muchas floraciones así que digo pues no hay por qué arrancarla de ahí así que ahí la estamos dejando para que siga dando floraciones pero pues estas hermosuras de hecheverria en ese color verde verde tan más hermoso la tenemos en el lugar número 4 y en el puesto número 5 tenemos estas hermosuras de crásulas o batacoyun así se llaman estas hermosuras vean qué bellezas las tenemos en esos hermosos bus vean qué bonitas y vean qué hermosuras tenemos por acá en el puesto número 5 tenemos esta hermosura de crásula o batacoyun y vean en el puesto número 6 tenemos esta hermosa portulacaria afra vean qué bonita está muy ramificada llena de hojitas así que me tiene enamorada esta hermosura en color verde muy muy linda esta hermosa portulacaria afra la tenemos en el puesto número 6 y con su matera que le queda muy bien a ese color y aquí tenemos este hermoso y pequeño aenion en el puesto número 7 vean qué hermosura vean una belleza y tiene muchos brotecitos nuevos así que estoy enamorada de este hermoso tengo uno más grande que este pero ahorita me le cayó las cochinillas así que lo tenemos en tratamiento separado de todas las demás suculentas por supuesto porque pues ya saben las cochinillas se riegan por todos lados así que lo tenemos en tratamiento pero este precioso pequeñito está muy muy hermoso vean ese color tan más hermoso verde cuando lo pongo en un lugar muy soleado ya cuando estamos en temporada primavera y verano agarra un color variegado muy muy hermoso pero como lo tenemos dentro de casa pues tiene ese color verde verde así que este hermoso precioso lo tenemos en el puesto número 7 vean todavía no se me ha recuperado de las mordiscos que le dieron ahí las ardillas cuando estaba afuera en el exterior las ardillas de verdad que ellas caminan mordiendo todo y pues me imagino que como lo vieron tan crujiente ya dijeron ellos aquí está nuestro desayuno nuestro almuerzo y así que se pusieron a comérsela por ahí pero vean está preciosa preciosa tiene muchos hijuelos que van creciendo mucho por ahí así que esta preciosa jabortia la tenemos en el puesto número 8 y en el puesto número 9 tenemos este hermosísimo y hermosísimo cactus zig zag bueno así lo conozco yo como cactus zig zag vean me ha crecido muchísimo estoy más que feliz feliz porque sí que me ha crecido mucho y pues aquí veo estas esto que le ha salido no sé si son floraciones o son más hijuelos vean por allí vienen muchos más la verdad no sé si son hijuelos o será floración si tú sabes de este hermoso cactus sácame de esa duda y déjame un comentario y dime si es una floración y si o será un hijuelito más así que yo estoy feliz feliz contenta con este hermosísimo cactus zig zag vean ese color verde tan más hermoso y ahí lo tenemos en el puesto número 9 y como puesto número 10 dejamos estas hermosuras de suculentas los hermosos cactus de navidad vean qué hermosura ya algunos ha pasado su floración pero este hermoso está en plena floración así que estoy más que feliz de mostrarles estas hermosuras de suculentas verdes y en el puesto número 10 a esta hermosura de plantita de lo que son los hermosos cactus de navidad así que espero hayan disfrutado de mis hermosas suculentas de color verde así que mi gente más que feliz feliz de haber hecho este hermoso hermoso reto de mostrar las 10 suculentas verdes es un bello bello reto así que yo quiero nombrar a cuatro canales que espero se unan a este hermoso reto y vamos a nombrar a mi amiga del canal Sucu Jardines amiga espero te unas a este bello reto también a el canal de nuestra amiga el jardín de sol espero te unas al reto también al canal de mi amiga Pequeño Jardín Oficial amiga espero te unas a este hermoso reto y también al canal de el jardín de Anaís amiga espero te unas a este bello reto y nos muestren esas hermosas suculentas verdes así que es un bello bello reto que ha creado nuestra amiga Lizzie muchas gracias a mi amiga de plantas honduras te quiero verde un hermoso canal así que los invito a todos a ir a estos bellos hermosos canales pasen por allá y no se van a arrepentir tienen un hermoso contenido de jardinería así que muchísimas gracias espero les haya gustado este video y siempre les hago la invitación a suscribirse a mi canal por supuesto si aún no se han suscrito a seguir mi cuenta de instagram como corazón plantil lady así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo por estar pendiente de mis videos muchísimas gracias así que espero les haya gustado este hermoso video y nos vemos en un próximo video adiós y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video